Hola, ¿qué tal mis queridos joyeros de YouTube? Sabemos que amas a la tecnología tanto como nosotros, por eso no podemos dejar de hablarles sobre las gemas. En el video de hoy les vamos a hablar del rubí natural. ¿Quieres saberlo todo? Como este será el primero de una cadena de videos de gemología, te recomendamos que te suscribas si aún no lo has hecho. Y si te gusta el video, no olvides darle a like. Comencemos. El rubí es una de las gemas más preciadas y conocidas del mundo. Este tesoro natural de color rojo vibrante y lujoso ha sido objeto de fascinación y deseo desde la antigüedad. Sin embargo, ¿qué sabemos realmente sobre esta hermosa gema? En este video vamos a profundizar en todo lo que debes saber sobre el rubí natural. Origen y formación de los rubíes naturales. El rubí es una variedad del mineral corindón, que también incluye al zafiro. Sin embargo, lo que distingue a los rubíes es su característico color rojo. Este color es el resultado de la presencia de cromo en la estructura cristalina del corindón. Los rubíes se forman bajo condiciones geológicas extremas en las profundidades de la Tierra. Necesitan de calor y presión intensos para formarse y la presencia de cromo es un factor crucial. La formación del rubí es un proceso que puede llevar millones de años. Características de los rubíes naturales El rubí es una de las gemas más duras, solo superada por el diamante. Esta dureza los hace muy resistentes a los arañazos y al desgaste, lo que los hace ideales para joyería. Si quieres conocer más sobre la dureza de las gemas, te recomendamos que veas al terminar este video el de todo sobre la escala de Moss. Además, los rubíes son conocidos por su intenso color rojo. Sin embargo, los tonos pueden variar desde un rosa claro hasta un rojo oscuro, y algunas variedades pueden tener una sombra azulada o anaranjada. Este color puede ser influenciado por la cantidad de cromo y hierro en el mineral. Algunos rubíes también pueden exhibir un fenómeno conocido como asterismo, que es un efecto de luz en forma de estrella que aparece en la superficie de la gema. Este efecto se debe a la presencia de inclusiones de rutilo en la estructura cristalina del rubí. Extracción de rubíes Los rubíes son extraídos en varias regiones del mundo, pero los principales productores son Maimar en Birmania, Tailandia, Sri Lanka y África Oriental. Cada región produce rubíes con características y colores ligeramente diferentes. La extracción de rubíes puede ser un proceso intensivo y desafiante. Puede implicar la minería a cielo abierto, la minería subterránea y el lavado de gravas de río. Es importante señalar que la extracción responsable y ética de rubíes es fundamental para evitar daños al medio ambiente y garantizar condiciones de trabajo justas para los mineros. Valoración de los rubíes naturales La valoración de los rubíes se basa en las cuatro C. Color, claridad, corte y quilates o peso. Color El color es la característica más importante en la valoración de un rubí. Los rubíes de un color rojo puro a un rojo ligeramente azulado son los más valiosos. Claridad Los rubíes naturales a menudo tienen inclusiones, que son pequeñas imperfecciones internas. Sin embargo, un rubí con menos y menos visibles inclusiones será más valioso. Corte Un buen corte puede maximizar el color y la brillantez de un rubí. Los rubíes se pueden cortar en una variedad de formas, pero las más comunes son el ovalado y el cojín. Quilates El tamaño de un rubí también influye en su valor. A mayor tamaño y si se mantiene la calidad, mayor será su valor. Usos y significado de los rubíes Los rubíes han sido usados en joyería desde hace miles de años. Estas gemas son ideales para anillos, collares, pulseras y otras piezas de joyería debido a su dureza y hermoso color. En cuanto a su significado, el rubí ha sido considerado durante mucho tiempo como un símbolo de pasión, protección y prosperidad. Se cree que los rubíes aportan buena suerte a su portador y han sido usados como talismanes para proteger contra enfermedades y desgracias. Querido joyero de YouTube, los rubíes naturales son verdaderamente maravillas de la naturaleza, fruto de condiciones extremas y de un proceso de formación que se extiende a lo largo de millones de años. Su intensa belleza roja y su durabilidad los convierte en una de las gemas más deseadas para la joyería. Sin embargo, recordemos siempre la importancia de la extracción ética y responsable de estas gemas, para asegurar que su belleza no se vea empañada por las prácticas dañinas y explotadoras. Así podremos seguir apreciando a los rubíes naturales y pasarlos de generación en generación como los tesoros que son. Y hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado no olvides darle a like y suscribirte si aún no lo has hecho. Te esperamos en el próximo video.